Y con el corazón le mandamos a Lundar y Hernández y Julio Corpas Vallenados con sal y sambrano Un poquito de cariño yo te pido, un poquito de cariño nada más Un poquito de cariño vida mía, un poquito de cariño me darás La verdad es que yo a ti te quiero mucho, sin ti mi vida no vale nada Tú dirás que de amor estoy vencido, pero que va el corazón es el que manda De llevarte hasta el altar es lo que sueño, de ahí saldrás siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán, cual rodeo de color de mariposas Y seré de tu cariño el mero dueño, jardinero de tus labios colorosas Juan Guisado y Julián Rivero, los padres de Jeyner Dabé en Nueva Esperanza Para mi querido locutor, Nicolás Tía en el Banco Magdalena Compadre José Ángel Perroso, el atascoso Bolívar Robert Martínez, mi querido padrino Dirigirle al Chávez, el Fluma Blanca, nuestro representante Un poquito de cariño yo te pido, un poquito de cariño nada más Y verás que la vida no sonríe, vida mía tú eres mi felicidad De llevarte hasta el altar es lo que sueño, de ahí saldrás siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán, cual rodeo de color de mariposas Y seré de tu cariño el mero dueño, jardinero de tus labios colorosas Policarpa Mercado, Liano Arlara en San Marcos Gracias al Franci Valencia, José Tirado y toda mi gente linda Porque ustedes saben que yo, sigo siendo el rey